El Turbo Rap es una distorsión, un overdrive, que fabrica Proko, es una distorsión usada para el rock alternativo, principalmente, por el nivel de distorsión que logra, ya que no es muy definida y es bastante sucia, al nivel de distorsión se le añade un filtro que actúa como tono, y el volumen, que controla básicamente la ganancia de la guitarra, mientras menos distorsión, más volumen tendrás que ponerle a tu guitarra, alcanza a crear un crunch súper nasal, y le da un poco de suciedad a las cuerdas más agudas, al máximo alcanza a ser una distorsión bien nasal y poco definida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!